ya compartimos las imágenes y el resumen de esta competencia que tenía como atractivo justamente la luz artificial no sólo exterior sino también en los vehículos ahí vemos los vehículos con la iluminación encendida y en este caso adelante moscardini que defendía la cuerda frente a los embates de vernis haber el piloto de chevrolet que trataba de buscar la punta y que lo conseguía inmediatamente y bien largada la competencia por algunos metros porque se defendía moscardini pero bueno más allá de ello detrás todas las miradas estaban puestas en agustín canapino que tenía que alcanzar la punta porque era en definitiva quien le puede dar pelea ni más ni menos que a matías rossi el cómodo líder del campeonato del super tc 2000 que tendrá como última fecha el próximo fin de semana también en el escenario porteño pero que en esta carrera clasificatoria bueno más allá de eso veíamos como tanto el caso de si antin y como silva y si arrochi se estaban dando ahí detrás justamente de ese primer pelotón y también el caso de arduzos y que venía avanzando aquí frente a rubens barrique lo ruben barrique lo que tuvo algún roce con agustín canapino que el arrecifeño se lo hizo saber después de la carrera con mucho respeto pero le marcó los puntos al piloto brasileño galer di jene que tenía un toque con caito risati el caso de garris con rosso también algunos altercados que se producían justamente una carrera bastante pero bastante rípida si se quiere en ciertos segmentos de esta competencia clasificatoria y destacábamos el avance de arduzo siendo protagonista desde atrás y aquí barry ya ver que con mucha decisión se tira frente al honda de moscardini aprovecha la situación el actual monarca de la categoría estamos hablando de leonel pernilla que son las últimas horas defendiendo el número uno así en su renault fluens y agustín canapino que con la caña venía tratando de pescar si de avanzar cada punto valía oro teniendo en cuenta este descuento sí que trataba de hacerle ni más ni menos que a matías rossi que la verdad que tuvo un fin de semana intrascendente el piloto de toyota sabiendo que podía ser una de las fechas de descarte teniendo en cuenta la muy buena actuación que tuvo justamente el piloto del corolla a lo largo de esta temporada y que por justamente por eso llega con muy buena una un buen colchón de puntos en ese gap de diferencia que tiene frente a este señor agustín canapino que bueno trataba de ganar algún lugar la polémica que podía instalarse acerca de si saber tenía que levantar para darle la victoria reno pero en definitiva también otorgarle puntos a su compañero de equipo en esta lucha que tiene frente al campeonato bueno esto no se dio victoria de ver ni saber segundo pernilla tercero canapino estaba descontando puntos no era la gran cantidad que pretendía el arrecifeño pero bueno de esta manera seguía vivo en este campeonato del super tc 2000 ya compartimos las imágenes de una carrera que mantenía la expectativa porque se podía producir la definición del campeonato si matías rossi se podía consagrar campeón en esta carrera dependía más de lo que podía hacer agustín canapino que de lo que hacía matías rossi si por matías rossi como decíamos en el bloque anterior se mantuvo una postura realmente casi inexistentes y pasó intrascendente durante todo el fin de semana esperando a ver que hacía su rival estamos hablando por supuesto de este sistema de descarte no teniendo en cuenta que matías rossi por la muy buena actuación que tuvo durante toda la temporada esta podría ser una de las fechas de descarte por eso agustín canapino estaba obligado a salir a ganar esta competencia largaba desde el tercer lugar ahí lo vemos en pantalla adelante su compañero de equipo ver ni saber seguido por el actual monarca de la categoría leonel pernía canapino apurándolo justamente al campeón y bueno viendo a ver qué pasaba justamente adelante con ver ni saber y acá se produce esta situación en la que pernia ve el hueco se manda decididamente lo toca a shaver lo supera ahí pasa a la punta leonel pernía aprovecha la situación también agustín canapino que automáticamente pasa al segundo lugar cedido por su compañero de equipo pero pernía comenzaba a padecer esta situación que veíamos que se iba grabando y tenía que ver con esa humareda que salía de la rueda delantera izquierda producto del roce del caucho frente al piso de la trompa del fluens del campeón y esto por supuesto que aumentaba las expectativas no porque bueno todo el mundo se preguntaba aguantará el auto de pernia estas condiciones aguantará el neumático de pernia bajo esta situación tan extrema por eso canapino a sabiendas de esta situación le mostraba el auto por un lado por el otro y finalmente bueno ahí coloca el auto comienza la disputa con pernia hasta que rápidamente se gana esa posición y a partir de allí canapino que comenzaba a manejar los tiempos más que nada cuidando el auto si cuál era el gran temor de canapino y del equipo chero led bueno que haya algún desperfecto y que no llegara al final de la competencia por eso bueno trataba de ir lo más lento posible no como decía juan galvez en su época siempre hay que tratar de ganar lo más lento posible para este de esa manera a tratar de aguantar los fierros que pueden ser traicioneros bueno más atrás había espectáculo realmente pese al dominio de agustín canapino veíamos cómo se daban en este caso zappac santini el color rosso junto con sean antooni también pero adelante este señor hablamos de facundo arduzo así como fue en la carrera clasificatoria comenzaba a ascender en las posiciones primero accedió a ver ni saber lo supera realmente muy pero muy bien con mucha categoría con paciencia también esperando que le quede la cuerda en su favor para ganar esa posición y después arduzo salió a la casa de su compañero de equipo ni más ni menos que leonel pernilla que venía algo herido así lo supera y acá este toque entre shaver y pernilla como decía algún amigo mío será calentura será una devolución del toque que se produjo en el inicio de la competencia bueno esto derivó en en esa entrada boxes por parte de leonel pernilla que casi le sacan una vuelta y hasta que sale a los boxes nuevamente bueno ahí veíamos hacia rocci que se pasaba para no pegarle a zapar zapar que utilizó el auto que hasta la fecha anterior manejaba manu ursera y de repente canapino se encuentra con un reno bastante grande sus espejos retrovisores y no era ni más ni menos que facundo arduzo que le metió presión hasta el final de la carrera pero canapino aprovechando la situación bueno justamente se llevó esta victoria tan válida para él fue una alargada que de cuarto y después de a poquito superó a leo y a berni primero berni después a leo producto del gran auto que tenía éramos notoriamente mejores con agustín que el resto fue una alargada buena pero largo muy bien también berni y pernilla después berni cuando se pasa y se tocan con bernia me cede el paso y queda herido y después lo pude pasar a leo sabía que tenía que pasarlo rápido porque si no después atrás de él se iba a complicar así que pude hacer una linda maniobra y llegar la punta a partir de controlar la diferencia hasta que vino facu volando y me ayudó que en el 8 es muy complicado pasar pero venía venía muy rápido siempre que haya chances matemáticas todo puede pasar como vengo diciendo del campeonato ya hace ratos muchas carreras que que lo veíamos imposible por muchas cosas que han pasado así que mi cabeza está de venir el fin de semana que viene y ganar y después que el destino diga qué pasa